¿Qué es lo que es mi gente? Mais Santos de este lado en un episodio más para lo mejor TV podcast. Atención país y atención generación a los foques. Peligra. Ese programa matutino el cual tiene tres semanas con hoy que salió al aire. Para mí, para mí, para mí, les soy sincero, peligra ese programa. Y no es porque no de los rating. Es porque eso nunca estaba en la agenda. Eso fue un capricho. Recuerden que lo que estaba en la agenda era lo ex sin filtro, que ahora se llama la... ¿Cómo que se llama la vaina esa? Porque ni en YouTube está. Del sonido. La aldea del sonido. Uno se entera por lo que ellos mismos, ellos tres, publican en Instagram. Pero de lo contrario, si uno no escucha el programa en alofoque FM, uno ni sabe lo que se habló ahí, uno no sabe a quién están quemando, ellos a cada rato viven diciendo de que pronto, 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 YouTube. Ustedes saben que la generación alofoque es una generación que consume YouTube y todo lo que tiene que ver con el edificio rojo. Uno siempre lo espera en YouTube. La radio, eso es para cuando uno anda en el carro al mediodía. Pero yo estoy consciente de que generación alofoque en radio, en vivo, salió de la nada. Un capricho. Santiago es la clase de persona que llega temprano y se pone a hablar hasta con la señora que sirve el café. Y él, curioso al fin, ya que yo estoy aquí, ustedes vieron, generación alofoque salió de un día para otro. Y se empezó a publicar. Y no es porque no de los números, porque en la primera semana tenía tres millones y pico de views, que si él lo pone aparte como alofoque podcast, que es un canal activo, que tiene doscientos y pico de miles de suscriptores, ya le hubiera pasado de rolo a dos o tres programas, hubiera estado en los top alofoque radio show. Esto no es radio, sin filtro, y ese programa, generación alofoque. Pero él lo metió dentro de alofoque radio show por el asunto del algoritmo. Recuerden, el algoritmo de los en vivo no es el mismo algoritmo de lo que uno sube en diferido, ni de lo que uno sube como short. Son tres algoritmos diferentes que trabajan totalmente diferente. Él lo dejó en ese canal y le sumó, por ejemplo, si estaba obteniendo veinte mil, veintipico de miles de millones de views mensual, con generación alofoque, en lo que va del mes. Recuerden que el martes, creo que fue el martes, el dieciséis de agosto, no hubo transmisión, ni tampoco se subió nada en YouTube por ese día, porque era día feriado. Yo me vine a enterar en Twitter, porque ni cuenta me había dado. Pero ayer hicieron un programa, hablando plume burro ahí de 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 Jessica Pereira y y Alexandra en Bipi, que quien tiene más éxito, que quien tiene más cuarto, que quien tiene más influencia, y por ahí María se va. Yo hablo con Santiago de vez en cuando, de cuando en veces, y ayer yo no noté, me llamó tres veces, yo dije, ya está este aburrido de nuevo. Me llamó mientras yo hacía el en vivo mío al celular personal. Él no tiene mi número que usamos para el canal, que ahí es donde llaman los suscriptores para dar su opinión cuando nosotros hacemos los en vivos a las seis de la tarde. Y no me di cuenta porque yo pongo este en modo avión a las seis y luego me llama a las doce y dieciséis por ahí. No me di cuenta. Oye, tenía el celular en la mano y no sonó. Después yo veo llamada perdida y digo, qué raro que no le diga a mi esposa, llámame a ver, y suena. Y yo le doy un toque y vuelve y me llama. Yo que estoy notando como cierta dejadez. Le digo, háblame de generación a los foques. Y él mismo me dice, no, tú sabes que eso fue algo que yo me inventé porque yo llegaba temprano y me ponía hasta hablar con la doña que cuela el café. Y yo dije, pero ya que yo estoy aquí, déjame armar el muñeco y hacer esto y esto y lo otro. Y digo, yo pensé que tú ibas a enganchar eso con a los foques podcast. Y me dijo, no, 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 quiero mover el algoritmo con este contenido. Ustedes están viendo que no es algo estructurado, por ejemplo, como sin filtro, que tiene bloque. Ellos se ponen a hablar ahí por una hora y lo que salga de ahí, eso es lo que suben en hora y media, dos horas después. Entonces, le digo yo, y vas a colocar a Mauri, ¿qué se llama? A Neudi, a Neudi, el productor de a los foques radio show que creo que está como productor de también generación a los foques. Yo veo que de vez en cuando él le decía la voz de la conciencia, y él se venía y me agarraba el micrófono y hablaba. Pero ayer lo voy sentado. Le digo yo, ¿va a formar parte? Y me dice, no, la voz de la conciencia, él se sentó. Y digo yo, oye, está bien, yo pensé que tú le ibas a dar ese horario a los ex sin filtro. Perfecto, entiendo, las dos horas ahí. Pero también pensé que tú ya le ibas a tener un canal a esos muchachos. Y pensé que tal vez tú le ibas a entregar a ellos a los foques podcast. Me dijo, no, 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 eso es para algo duro, que yo voy a hablar, ya, qué sé yo, qué. Y yo, ok, perfecto. Entonces, hablamos un poquito más de batata y me dice, déjame comprar algo aquí, te llamo luego. Cuando él te dice, te llamo luego, ya es de pidiéndose, ya se aburrió. Y yo dije, oye, este desgraciado, coge las cosas, acostumbra a la gente, se aburre. Así mismo como hace, y no es a mí solamente, a tú el que él llama de noche, tarde en la noche y vaina, cuando ya él se aburre, él te corta, él no dice pues nada, hablamos después, él te dice, pues ya, tú me entiendes, voy a entrar, o tal, tal cosa, te llamo ahorita, pero mentira, no llama nada. Oye, yo hago este comentario, porque así mismo, como empezó Generación a los foques, empezó él a hacer los en vivos, recuerden la cabinita que él preparó, que supuestamente era para él ser un gamer, y preparó una cabina para jugar y transmitir, igual como hace Ibai y Aurón y esa gente de España, y lo que juegan en línea, que se graban y la gente lo ve, y yo no sé qué, qué diversión es que le encuentran a eso, pero tiene su público, tiene hasta su canal, tiene esa vaina en YouTube, pero uno pasa por juegos, y hay una recuente en vivo jugando ahí, para eso fue que hizo eso, y se pone a hacer en vivo, acabando con lo que había pasado durante la semana, con cualquier tema que él tuviera que desahogarse, hasta en una me recuerdo que me llamó, mira Mike, mañana voy a hacer preguntas y respuestas, tírame una pregunta ahí, y mándamela en un video, que entonces yo la voy a responder en el sabatino, y le mandó preguntas a su papá, le mandé preguntas a yo, le mandó preguntas a Manolá, toda la gente de él le mandaba una pregunta, y él hizo un contenido con las preguntas que le hacíamos, y él respondiéndole en el aire, recuerdo que hasta el papá le preguntó, qué tanto tú me quieres, entonces qué sucedió, se fue a pique la vaina, dejó de grabarlos en vivo, en la cabinita de gamer, con su silla de gamer y vaina, y se fue a la, a la, a la, dejó de hacerlo, después, empezó a hacer, unos cara a cara, y recuerden como los famosos, a los foques sin censura, empezó a hacerlo los sábados, llevó a Gaby, llevó a, ¿cómo que se llama la, la, oye, pero yo hablo de ella, te lo vi, ay, ay, esta mente mía, Dios mío, y Amelia, llevó a Fausto, llevó a Samuel, ¿a quién más llevó el sábado? Ah, llevó la, 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 la chica alegre esa, la, 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 la sabrosona, qué sé yo, eh, llevó una influencia de Santiago, eh, o sea, ah, llevó al maestro Cristian Casablanca, hizo un par de vainas, se aburrió, ah, y llevó a DJ Topo, se aburrió, y dejó de hacer la vaina, cogió ese set, y empezó a hacer el despeluñe, con DJ Topo, ellos dos, ahí, y, ¿y qué pasó? Dejó de hacer la vaina, este tigre, el diablo, bipolar del niño, ay, oye, yo te digo a ti, si él se aburre de algo, él deja de hacerlo, después que acostumbra a la gente, y digo yo, pero cuidado si va a ser el mismo síndrome de, de que me aburrí, y te llamo ahorita, desgraciado, ay, Dios, oye, lo que es, coño, que te caiga la vaina, sin uno querer queriendo, un ángel, una vaina, le digo yo, oye, pero a la verdad que, que tú tienes una vaina, porque mira, esa gente que tú llevas a los fucker radio show, que uno si la ve en otro programa, uno dice, y esta mierda, pero como uno está acostumbrado, acostumbrado a él, a Ora Vitaly, al doctor, a Nabil, a Sandy Sandy, tú me entiendes, como que uno lo ve, aunque no tengan invitados, como que es parte de una novela, que uno necesita ver, para nada, porque, él se ríe, nada más, yo te digo, mira, yo, yo nada más quisiera, que este loco, deje de hacer generación a los fuckers, y venga a saltar después, viste, te puse un programita ahí, y te tumbé, porque eso lo de, demostrarle a la gente, que si yo quiero, te dé barato, yo creo que lo que se, lo que se le subió al ego, fue este clip, miren esta vaina. The last, the last done, hello, hello, si dime, oye, la mejor, la MVP, Paul Gay, oh, pero si Jessica dice, la gente dice que subió pulmón, a ti te debe faltar un pulmón, entonces, diablo, esto es generación a los fuckers. Cuando le dijeron, a ti te tiene que faltar un pulmón, dijo, esto es generación a los fuckers, y soltó, ay, Dios mío, pero nada, señores, hay que seguirse gozando de esta vaina, esto es lo que uno hace, yo lo hago y yo lo disfruto, pero nada, señores, para adelante, vamos a esperar, a ver si grabaron y tiran un video, porque ya no hay más nada, hasta el próximo lunes, ahora uno se va a quedar como con esa, seguirá, habrán más, salieron de viaje, que fue lo que pasó, porque esa es otra, no anuncia cuando va de viaje, pero como salió Prince, con un videíto, y que con la maleta, y que Prince cuando siente que no ha viajado mucho, que ahorita le subo un video a uno en Instagram, en Miami, en Nueva York, una vaina rara, tú me entiendes, y cuando viene a ver, ya tú sabes, así que nada, señores, suscríbanse a mi canal, comenten, denle like, compartan, sigamos creciendo, el canal va muy bien, muy bien, casi, 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 estamos llegando a los 6 mil suscriptores, mi deseo es pasar de los 50 para allá, para empezar a ganar dinero de verdad en esta vaina, pero nada, mientras tanto lo hacemos por diversión, porque me gusta esto, y me despido como de costumbre, y le digo, ten paz.